Confiamos en que esta tragedia evidentemente tiene su alcance definitivo en Dios y con Dios. Venimos por nuestros hermanos que ya no están físicamente con nosotros, pero que siempre están vivos en el amor. Y nos queda a nosotros en el recuerdo todo el amor que nos trabamos en el rostro de aquellos que estaban colaborando. Y después nos queda en el futuro luchar juntos para que no vuelvan a soltar esta cosa. La sensación de que a cualquiera le podría haber habido pasado y también la sensación de que alguien o alguienes, algo no habrán hecho bien para que esto suceda. Les propongo desde la comunidad judía hacer un muy breve homenaje. No interesaba credos, no interesaban rangos sociales, interesaba solamente la solidaridad. Brindarse el amor, el simpleza, el total renunciamiento a aquellos seres que sufrían. Los argentinos hemos acuñado una frase que ha circulado por todo el mundo que es el nunca más. Recemos y repetimos para que nunca más haya negligencia, haya muertes evitables, haya disturbios, haya dolor evitable en nuestra ciudad y en nuestro país.